Con un gran marco de público se desarrolló la primera exposición de autos clásicos y antiguos organizado por la municipalidad de Mulchen, una actividad que si bien nació en una agrupación de la comuna hoy se traspasa al municipio quienes integraron a parte de sus anteriores organizadores para trabajar de forma mancomunada en este gran evento que se desarrolló el pasado domingo en la comuna buriana. La plaza de armas fue el escenario donde se dieron citas cerca de 100 vehículos provenientes de Santiago, Concepción, Coyipulli, Los Ángeles, Cabrero, Chillán y Mulchen. Entre la música y los modelos presentados los presentes se trasladaron al pasado y pudieron disfrutar del evento que premió las categorías mayor antigüedad, originalidad mantenida en el tiempo, mejor restauración, vehículo más popular y una mención especial. El alcalde Jorge Rivas agradeció en la oportunidad la gran participación de los expositores y los asistentes que se dieron lugar en Mulchen y además se comprometió en seguir abriendo espacios como este para potenciar el turismo y abrir la puerta a toda iniciativa que contribuya a la comuna. Bueno, estamos muy contentos acá en nuestra plaza de armas desarrollando esta muestra de autos clásicos y autos antiguos que han llegado desde diferentes lugares de nuestro país, desde Cauquén, Santiago, Yumbel, Coyipulli, Concepción, Mulchen y muchas otras ciudades. Por lo tanto yo quiero darle todo nuestro agradecimiento en nombre de Mulchen a la gente que ha participado de esta hermosa muestra de autos clásicos y antiguos, al público en general porque nuestra idea por supuesto es poder responder a sus expectativas, entregarles un momento de recreación un día domingo que ellos puedan disfrutar, un domingo 10 de diciembre. Así que estamos muy contentos, agradecidos también de la gente que ha mostrado el interés en participar y por supuesto de todo el público que nos visitó en el día de hoy. Por su parte los participantes también se mostraron contentos por la realización de este evento. Vinimos aproximadamente 18 vehículos, algunos de Concepción, otros de Cabrero, de Los Ángeles. Salimos hoy día en la mañana, juntamos a las 8 de la mañana y llegamos antes del mediodía acá. Harto entusiasmo, hemos venido ya de hace, no sé, 4 o 5 años que estamos viniendo acá a Mulchen, siempre bien atendidos, muy contentos de poder compartir con la comunidad, sobre todo lo que nos gusta a nosotros que son los autos antiguos. De Concepción vinieron autos del año 29, un Forá, vinieron autos del año 40, Ford 46, Buick 47, hasta autos de los años 70, de los años 60, Ford Mustang, Ford Torino, años 70, vinieron unos Chevel, también hasta los años 80, un Dos Chasper. Es que nosotros venimos recién llegando de Punta Arenas, un rally de Punta Arenas, corro mil kilómetros con ella, con el auto que está delante ahí, y bueno, estamos acá porque nos gusta esto. Nos encanta. Bueno, nosotros estamos caracterizados como del año 1910, más o menos, entre 1900 al 1920, que más o menos son los años de la burrita, y bueno, tratamos de acomodarnos, y eso es lo que nos encanta, y queríamos caracterizarnos, igual como los vehículos, nosotros también. Bueno, yo segunda vez que vengo acá, la encuentro entretenida, la encuentro que es bueno que lo hagan, la encuentro que hay vehículos muy buenos este año, vehículos que en realidad están originales en un 100%, que eso en realidad tiene un valor que la gente a veces no lo aprecia, pero que sigan haciendo lo que es muy entretenido para la gente, le hace bien a la gente. En la categoría Mayor Antigüedad, el primer lugar recayó en el modelo Ford Tudor de 1928, cuyo propietario Mario Garrido viajó desde Concepción. Asimismo, el segundo y tercer lugar lo obtuvieron dos modelos Ford A de 1928, de Raúl Muñoz y Santiago Yerkovich, ambos de Los Ángeles. La premiación de la categoría de originalidad mantenida en el tiempo recayó en un Impala de 1965, propiedad de Roberto Herrera de Chillán, quien obtuvo el primer lugar. El segundo fue para el modelo Aspen Dodge del año 1980, de Sebastián Risi, y el tercero para un Impala de 1962, propiedad de Roberto Delgado, estos últimos provenientes de Concepción. Otra de las premiaciones correspondió a la mejor restauración, cuyos lugares los obtuvieron en primer lugar un Roadmaster Wick, de 1947, cuya propietaria Claudia Quesada viajó desde Concepción. El segundo lugar recayó en un Ford Torino, de 1969, de Elias Bartulovich, de Concepción, y el tercero en la marca Stuttbecker, modelo M16, de 1946, de José Isola, de Concepción. Entre los vehículos más populares se destacó en el primer lugar un Ford Mustang, de 1965, cuya propietaria Ana María Díaz viajó desde Concepción. El segundo lugar recayó en Mulchen, en un Toyota J27, de 1946, de su propietario Pablo Mora, y el tercer lugar en un Audi Mini, de 1980, del angelino Pedro Balboa. Por último, la mención especial recayó en un Mercedes Benz 230 en 1976, cuya propietaria Laura Burgos Tisi se emocionó al recibir este premio por parte de la primera autoridad, ya que se destacó la figura de su fallecido padre, quien solía participar en estos eventos, lo que le dio un mayor valor a este estímulo. ¡Gracias!